El secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, informó y anunció que durante el Airshow 2018 se grabará un video promocional de Campeche que permitirá impulsarlo a nivel internacional como una sede para la realización de eventos deportivos extremos. Al día de hoy Campeche es uno de los estados que no cuenta todavía con un video de turismo extremo. Entonces en el marco de todo esto ya le va a tocar a Campeche su video de turismo extremo. Para todos estos amantes de la adrenalina puedan ver que en Campeche también se puede practicar esta bonita especialidad.